Hoy es junio, ya pasó eso. Ya me pasó a junio. Asistimos. En teatro práctico. Y bueno, las pueden encontrar en Facebook también para buscar las próximas fechas. Y le decís cómo se llama en Facebook. Hola, dúo de canciones. ¿Cómo? ¿En dónde van a estar bien? Hola, dúo de canciones. ¿En dónde? No, no, en teatro práctico. 65, 3 y 4, el 10 de julio, viernes que viene, a las 21 horas. Va a estar muy lindo por ahí. No, pero ¿qué pasa? Bueno, estaba acá. Esta canción, nos despedimos, se llama Cofia Superalista. Y tiene un estribillo muy fácil, si quieren copar y cantarlo. Y cuando lleguen, se van a dar cuenta, yo les digo la letra, así ya se la saben. Es. Oso usar gallinas confitadas para el astrágalo de la dama y el colibrí de la cabellera sin dientes que se congrega y llena la plata nuclear y está puesta en degradé. Cuatro cucharas son más que elocuentes para juntar arroz de palma. Hacia arriba y hacia el centro mismo del melocotor, dromedarios de ríos y ruedas, perejena trivencional. Esa es la letra. ¿Quedó? Un día se lo van a prender. Tengo a mía que se lo sabe. A ver. Venga. Dale. Comen surrealista. Surrealismo. Dale. Venid. Bretón. Ah, que amor. En esta canción no tendremos a explicar esas cosas raras que no se pueden analizar. El surrealismo no es ciencia. Se trata de liberar tu inconsciencia. Ah, a liberar tu mente. Ah, a mediar el inconsciente. Hay que prestar especial atención a los sueños que revelan nuestra gran ambición. Y reivindicar la imaginación que viene el peor de toda mi traición. A los dos, a los dos, a los dos, a los dos, a los dos. La cabellina confitada para la entrada de la dama. El bolivé de la cabellera. Se llenMI en la casa. Desde cojera. Y ya me acuerdo a la luz de su transmuesta. A cubre la rodera de... Cuatro cucharas son más criolpentes para juntar árbol de palma. Hacia arriba y hacia el centro mismo. Y el gallo de colombia. Dos medallos de ríos y ruedas de género tridimensional. Básicamente lo que acaban de escuchar es poesía surrealista en un clásico ejemplar Si les queda alguna duda sobre esto, ¿por qué no nos fijamos lo que dice el manifiesto? Porque hay manifiesto... Hay manifiesto surrealista que tiene una definición que dice lo siguiente Surrealismo, dos puntos Un sentido masculino singular, por su medio se intenta explicar El real funcionamiento, ¿de qué va a ser? No pasa nada Otro machismo, típico puro, ajeno a toda preocupación, es técnico moral Sin la intervención reguladora, de la razón que todo lo demora Otro salga a una cocinada, para la entrada de la banda Y por higiene de la cabellera, y que intención, que se conceba Y se llama a todas las cosas, a todas las cosas, a todas las cosas Y a todas las cosas, cuatro cucharadas son más que los vistes Para juntar arroz de palma, hacia arriba y hacia el centro mismo Y hacia el centro mismo, el ritmo común Romelarios de ríos y ruedas, del genio tridimensional ¡Final! ¡Choclo!